Mr. Tully, Mr. Tully, hágame el favor, ciérreme la puerta, dame el favor, sigue esa puerta, ciérreme la puerta, gracias, gracias, siéntese, siéntese, recuérdese en el sofá, recuérdese hola Dr. Furgensio, Salam Alecum, que es eso, no, no, malecum no quiere decir, pajarito volandero, no, no, ah bueno, ah bueno, yo puedo pagar en cheque, si no rebota, no, no rebota, no, pero mejor démelo en efectivo, que desconfiado usted, yo tomo emucil, que es eso, el emucil me ayuda a evacuar bien, oh esto es bueno para evacuar, para evacuar bien, ¿de veras que lo hace cagar? si, a veces cuando lo preparo, se me cae mucho en la mesa y lo dejo ahí, sabe, porque aquí en Nueva York hay mucha cucaracha y así, la cucaracha, se lo comen y tal vez se mueren de una diarrea, se acabó su tiempo, son 300 dólares y la receta la paga usted, pase por la cajera, se me acabó el tiempo, yo le voy a pagar 700 dólares, le voy a dar 1300 de propina 700 dólares, ¡guau! ¡Gracias!